Los rebeldes de Mos Eisley luchan contra la guarnición local. Nos enfrentaremos al enemigo calle por calle. Bajas enemigas. Todo va según el plan. ¡Ahí va una granada! Obtenidos, abatidos. ¡Detonador! ¡Bajas enemigas! ¡Gracias! ¡Bajas enemigas! ¡Bajas enemigas! ¡Bajas enemigas! ¡De acuerdo! ¡Listo para luchar! ¿Cuál es el plan? ¡No está la muerte! ¡Vamos! ¡No estamos en paz! ¡No estamos en paz! ¡No estamos en paz! ¡Gracias! 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 ¡Fuera atrás! Fuerzas rebeldes a la mitad. 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 Fuerzas rebeldes a la mitad.